La información ha solicitado el asambleísta Mauro Andino. Muy claro y muy concreto. El asambleísta Hualán hace pocos minutos decía que el Código Orgánico Integral Penal es una herramienta de persecución que es punitivo para seguir o perseguir a los luchadores populares. Asambleísta Hualán, yo le pediría que pase por mi oficina para obsequiarle un Código Orgánico Integral Penal o que ingrese a la página web de la asamblea en donde consta allí el Código Orgánico Integral Penal y lea el Código Orgánico Integral Penal. Yo le invito a que lea fundamentalmente el artículo 1. El artículo 1, que es lo que dice Este código tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas. Eso es lo que hace este código. Y es por ello que con gran acierto hoy la compañera Gudiño ha presentado un proyecto de resolución ¿Para qué? Para que se aplique precisamente lo que este pleno aprobara hace algún tiempo atrás. Por ejemplo, en el artículo 47, cuando habla de las circunstancias agravantes de la infracción, aprovecharse de las condiciones personales de la víctima que impliquen indefensión o discriminación. O el artículo 48, de las circunstancias agravantes de las infracciones contra la integridad sexual y reproductiva, la integridad y la libertad personal. O el artículo 176, la discriminación. O el 177, actos de odio. Aquí está recogido en el Código Orgánico Integral Penal y lo ha hecho muy bien la compañera Gudiño. Decir que es un arma de persecución falso quien comete un delito, quien infringe la ley, pues tiene que responder ante la ley y no huir como un cobarde. Gracias.